y vamos a prepararnos para este enemigo Conductor Llame Antekinagua, Sorike Sokovador, Gran Chispa, Dulce de Aku, Dulce de Gachin, Dulce de Hungo y aquí vamos a poner grajeas grajeas y no calabazas, vamos allá gente la certeza sería, vamos arriba, vamos a hacer esa luz ahí le saliamos una no lo fijéis, no lo fijéis porque tienes tu luz de subir arriba vamos a intentar bajar otra la verdad es que es un chucazo y vale, ahora vamos a utilizar Gran Chispa y intentar de intentar matarte ganando 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 que Lo he dicho con ese golpe Vale, estamos en mi vida Lo echamos en un lugar No, 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 no Vale, gente, ahí lo tendríamos Lo arrematamos Perfecto, gente Mutualidad terminada Bastante bueno el truco ese Recuerdo de monja verdadera Recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario Que permite la mente del lobo Que permanece en la mente del lobo Conecta un hilo del escultor Y enfrenta tres recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque de forma permanente Y tablero de conteo de dragón Tablero de conteo tallado en un trozo grande de llade El poseedor tendrá acceso a un mayor surtido en las tiendas Los mercaderes que codician estos objetos Según la tradición el palacio imperial Reconoce como los mercaderes supremos A quienes ostentan el rango de dragón Y como tales reciben el mejor trato posible Vale, pues gente con este ítem Tendremos muchísimos más objetos que los vendedores Importantísimo que utilicéis la sangre de dragón Para que no se os mueran Música 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 Música